Lo sumamos al doctor Bengio, gracias por esta charla, gracias por ser parte de esta redacción abierta incorporando temas que durante mucho tiempo fueron temas privados, temas tabú. Gracias doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, ¿qué reflexión primera hace a partir de este incremento en la demanda de esta práctica médica? En líneas generales creo que la gente va tomando conciencia de lo que es... No es solamente la concepción familiar, sino concepción hasta personal y de desarrollo. La mayoría de los chicos hoy tratan de postergar la necesidad de formar una familia, de tener hijos, o de formalizar una relación hasta muy posterior a los 30 años, cosa que antes no era tan así. Y dentro de ese desarrollo se encuentran de repente que un hijo les puede llegar a complicar su desarrollo por su perfil profesional que han venido llevando a cabo. En ese sentido mucha gente, incluso muchos chicos jóvenes, proponen o deciden realizarse una vasectomía, ya que es un método mucho más simple y menos invasivo que lo que es una ligadura de trompa, con un efecto más o menos similar. Entonces, por eso creo que se ha dado también esta necesidad o esta solicitud de conocer un poco más acerca de este método de la vasectomía, que realmente es notable el incremento que ha habido en la práctica de esta cirugía. Doctor, ¿usted considera que estas decisiones, este incremento en la demanda de la anticoncepción masculina es mérito absoluto del hombre o tal vez ha estado la mujer diciendo, bueno, tenés que ser parte también de esta situación, de esta decisión o no? Puede ser que en algún caso haya influido en la decisión de la mujer, pero en lo que yo he visto, la gran mayoría de las veces es una decisión personalísima del hombre, en que no quiere tener familia, se siente satisfecho, en algunos casos con los hijos que ya posee, cuando cambian de pareja no quieren tener más chicos y en algunos casos hemos tenido pacientes jóvenes que directamente no quieren tener más chicos, pero no quieren tener familia, no quieren formalizar una familia. Se sienten cómodos con su pareja, pero no quieren la responsabilidad de traer hijos al mundo y deciden a veces en edades muy tempranas el no tener chicos. Claro. Javi. Yo tengo ahí, doctor, una duda que siempre surge por ahí con algunos amigos, que estaría bueno aclararle al aire, que es por ejemplo esto de, bueno, se corta el canal por donde se mueven los espermas. ¿Qué pasa? Se acumula, se hinchan, perdón, se hinchan los testículos porque se acumula espermatozoide o no? ¿Qué sucede ahí con eso de que ya no sale más y a dónde va eso, entre comillas? En líneas generales esto se atrofia. El conducto seminífero donde se producen los espermatozoides al ligarse, este conducto diferente se produce una atrofia después del epiterio seminífero, por eso que después de un tiempo prácticamente es muy difícil lograr la concepción. En líneas generales de todas maneras no tenemos tanta experiencia en reversión de la vasectomía, por eso que, y aún en países donde la reversión es importante, o esto se practica desde hace un tiempo, las tasas de reversión son relativamente bajas. Por eso tratamos en líneas generales de que la persona que lo haga esté absolutamente segura de su decisión. ¿Qué edad promedio, doctor, tienen los pacientes que te consultan? 45, 50 años. Después de los 40 años. Bien, bueno, todo un perfil. Y a la juventud, ¿no? ¿Cuál es el mensaje por parte de lo que usted percibe en el consultorio, por parte de estas decisiones, por parte de los perfiles que van apareciendo allí? En líneas generales, no sé si es un mensaje, pero creo que es un procedimiento que es muy seguro, que es muy simple, que tienen que tener presente que los dos primeros meses, dos o tres primeros meses, son todavía potencialmente fértiles, por lo tanto tienen que cuidarse después del procedimiento, que no les va a cambiar la sexualidad en absoluto. van a tener las relaciones sexuales exactamente igual que antes, prácticamente con el mismo volumen de esperma, o sea, eso no se pierde para nada. Tengan en cuenta que el 1% más o menos del esperma, de lo que se emite en la eyaculación, son los espermatozoides. El resto son jugos y líquidos que sirven para nutrir y para proteger a los espermatozoides. Entonces, no hay ninguna alteración para nada en ese sentido. Entonces, es un procedimiento más que creo que es para considerarlo en cuanto al control de la natalidad y planificación familiar en su defecto. Doctora. No, eso es muy importante que sepan las personas que quieren hacer la vasectomía que no van a notar, no se va a notar en el eyaculado las características de que está con ligadura con vasectomía. Inclusive, también hay que decir que no les va a quedar una cicatriz o algo que, si no quieren manifestar que tienen la vasectomía, se ponga en evidencia. ¿No es así, doctor? Así es. Se hace una incisión muy pequeña, de menos de un centímetro en el RAFE, el escroto, de manera que por esa misma incisión se ligan los dos diferentes y no se nota absolutamente nada. Es un procedimiento que es ambulatorio, con anestesia local, eventualmente, si la persona lo desea, se puede hacer con sedación, ¿no es cierto? Pero en líneas generales, me diría que el 80% de las personas actualmente lo están haciendo simplemente con anestesia local, es decir, no es un procedimiento demasiado complejo. Sí, tiene su sutileza como cualquier procedimiento quirúrgico, pero nada del otro mundo. Pensaban, ¿no? Una vez concretada esta práctica, la protección durante un periodo, ustedes lo dijeron, ¿qué tiempo? Tres meses. Y después la continuidad de esa protección para evitar enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Transmisión genital. Transmisión genital. Ahí está, ahí está. Voy a sumar medicina y comunicación, doctor. Materia de medicina y después sexología. ¿Sí, doctor? No, lo que insistimos mucho es la necesidad de que se haga un espermograma de control antes de sentirse absolutamente en condiciones de, si tiene una pareja estable, de no usar más métodos anticonceptivos. Porque esa es la certeza. Y aparte de eso, como muestra el procedimiento que ustedes muestran allí, en líneas generales intentamos enviar a anatomía patológica los conductos diferentes para que también haya certeza de que efectivamente han sido seccionados y cortados, ¿no es cierto? Doctor, ¿y ese control con respecto a los espermas, a si está bien hecha la práctica o no? ¿Se debe repetir en algún plazo o una vez que se hizo ese estudio, pospráctica es suficiente? Hay algunas dudas que se han planteado, no en nuestro país, pero sí en Estados Unidos, que ha habido problemas en cuanto a la reperneabilidad de los diferentes. En líneas generales, haciendo esta técnica en forma adecuada, en la cual se secciona y se ligan los diferentes y se ponen en distintos planos los dos cabos restantes, realmente es muy difícil que se produzca una repermeabilización, como en su momento se decía. Si se hace simplemente la ligadura, existe esa posibilidad, pero realmente es raro. Sería una cosa muy extraña que sea. Doctor, por otro lado, y ya despidiéndolo, hoy por supuesto agradecí todo este contacto. Hablamos mucho sobre la edad fértil de la mujer, la edad fértil del hombre, ¿no? Porque recién usted decía que en consultorio las prácticas se hacían en el grupo etario 40, 45 y demás. En los hombres, ¿hasta cuándo está esa producción de espermas? Es continua, no sé, obviamente que puede haber menores tasas de fertilidad con la edad, pero en líneas generales un hombre fértil prácticamente toda su vida. Insisto, muy probablemente un chico joven sea un poco más fértil que un hombre mayor, pero las tasas de fertilidad existen en el hombre mayor también. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Ha sido muy amable. Al contrario, un gusto. Bueno, esto es el doctor Bencho, que se ha sumado a esta mesa de redacción abierta para hablar de la anticoncepción masculina, la vasectomía.